No porque lo necesite como tal o me guste robar, pero lo hice por meme. Primera que nada, primera cosa que robé fue una vela que se vio en el stream de Capri que era electrónica. La agarré del evento de Arkane, dijo, está cagadísimo hermano, está cagado. La vela y tiene un botón abajo y se prende y parece una vela. Segunda cosa que me robé. Eso está media cagado. Yo necesito esto, güey. Este está muy chafa. Ay, me voy a ver bien narco, güey. ¡Oh! Ay. ¡Ah, güey! Güey, se sume, güey. Como que me sumo de más. Se siente raro.